Ay, cariño, vamos Yo soy el nivel 15 Yo soy el jugo Bueno, yo soy el jugo ¿Qué? Mejor la de esto No, no. ¿Qué? No, no. Ya la de esto ¡Muy bien! ¡Nosette! ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué? Dios. Bueno, solo es una. Sí, sí, Kenny. No te preocupes. Bye, 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 bye. Y... Aquí. Vamos, Kenny. Ataque. Me pregunto quién será. Ataque. ¡Out! Vamos, Kenny, hermosa. Stop! No, 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 no. No, 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 no Es que estoy no mintiendo Bye bye Oh no Que enga Vamos Craig, somos tú y yo Bueno, ellos cinco y nosotros Y yo, Kenny Silencio Me pregunto si será A por él Let's rumble Let's rumble Ah, ah No No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Es que No ¿Por qué soy tan lenta? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Y bajo! ¡Bye, bye! ¡Ah! ¡Sí se hace! ¡Dame tus cosas great! ¡Oh! Nivel 3 Inventario No Modificar Hielo y fuego al mismo tiempo Ok Ah, pues muerto Vamos, que no Acabemos con eso una vez Pero antes Quiero este cofre En mi cofre Toma Tómate Nivel 3 No, 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 no Acabo contigo Acabo contigo Están Hola Ay, vida Vamos, Ike Toma Vamos, que hermosa Kenny ¿Dení? ¿Budders? ¿Ike? No, no, no No, no ¿Qué? Hey Randy ¿Qué? 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 ¿Dónde está esa ropa? ¿Qué? No, 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 no 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 Quiero irme No No Ni siquiera me miren Lo siento, bye ¿Qué? ¿Eso en serio? ¿Eso en serio? Hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar No sabe, mírenlo en su cara Parece que sería fácil encontrar a alguien que pudiera ser pequeña o que pudiera hacer abortos, pero ambos No 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah, vamos Sí, soy genial ¿Qué? 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 No sé, Kenny Perdón, hermosa ¿Kenny? Sé que esta no es la mejor Siempre en una primera cita, pero déjame enseñarte el mundo ¿Qué? New kid, you must find a way out of this place Or you will surely die The way behind you is blocked by the large sphincter Replace to the large intestine All will be made clear to you then Oh 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 The adventure is waiting for you ahead Journey onward, new kid Or you will soon be dead Oh Oh The road ahead is full of danger and fright But push onward, new kid With all of your might New kid New kid New kid New kid New kid New kid Kenny 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 No hay otra persona del mundo Con el que me gustaría estar en un ano Con murciélagos Y fantasmas Si no es contigo Kenny Déjame enseñarte el mundo ologEN No hay otra persona del mundo Enreder